12 y 20 de la noche, ya sábado 28 de marzo, indignado gente, me acaban de decir que por la aduana de acá de Porto Iguazú siguen pasando turistas, en estos momentos están pasando 90 turistas de un vuelo de Europa, me dijeron que vienen de España les pido por favor a todos que difundan este video, necesitamos que cierren la frontera anoche el presidente de la nación decretó cierre total de todas las fronteras del país y acá todavía no cerraron, les pido por favor que nos ayuden, estamos pidiendo a gritos señor presidente, tome medidas, por favor, por favor le pedimos gente, ayúdennos, ayúdennos a difundir este video, vamos a estar muy agradecidos pero tiene que ser ya, mañana puede ser tarde gracias